As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mis hermanos y hermanas, vamos a seguir con nuestro libro Los Pilares del Islam y la Fe del ser Muhammad ibn Yamil Zinu profesor en la escuela de Hijaz en Makkah al-Mukarrama Estamos en el punto del politeísmo Sirk en los atributos de Allah invalida la Fe El tercer tipo que invalida la Fe El tercer tipo de situación incompatible con la Fe es negar los atributos Sifah o los nombres As-salamu alaykum wa ta'ala Primero La consecuencia Primero Anula su fe cualquier musulmán que niegue los nombres o atributos de Allah que constan en el Corán y la Sunna auténticas del mensajero Sallallahu alayhi wa sallam Por ejemplo, negar la sabiduría completa de Allah o su poder, su vida, su capacidad de oír, ver y hablar Su gracia, su elevación sobre el trono su descenso al cielo inferior y otros atributos y calificativos que corresponden a su majestuosidad sin que tengan estos calificativos comparación o parecido con los atributos de los seres creados Dice Allah As-salamu alaykum wa ta'ala en el Corán y sus seres creados y confirma su facultad de oír y ver El segundo Es un error hacer una interpretación de estos atributos alegando significados ajenos a su implicación original en el idioma árabe Esto lo dice el profesor Ser Yamil Como por ejemplo Interpretar la palabra del Corán Elevarse Iztawah Sobre el trono Como Apropiarse del trono Iztawlah Apropiarse Iztawlah La palabra original en árabe Al-Iztuah Significa elevarse Así fue interpretada por Buhari en su libro cuando transmitió la interpretación de Mujahid y Abu al-Aliya quienes eran tabi'in y eran fieles seguidores del Corán y la Sunna Saraf al-Saleh Mis hermanos y hermanas Alhamdulillah Ya vemos aquí que negando los atributos de Allah invadir la fe y esos son 99 nombres que atribuimos como nombres de Allah subhanahu wa ta'ala Hay que creer en Allah y creer en sus nombres y creer en todo lo que tiene que ver con Allah subhanahu wa ta'ala y negar todo lo que tiene que ver con el Shatán Munga de Sayatim Inshallah Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Altyazuna Altyazuna Aneo Altyazuna Gracias.